Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en una novedad, Max, The Cures of Brotherhood, o lo que sería lo mismo, La Maldición de la Hermandad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un jueguecillo de plataformas, la mar de chulo, que estaba probando y he jugado uno o dos niveles y nada más jugar, os he dicho, esto tiene que ir al canal, sí o sí, porque mola muchísimo. Y bueno, bueno, ¿de qué va? ¿de qué va? Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. A mí, lo poco que he jugado que han sido los dos primeros niveles, más o menos, ya me ha evocado varias películas antiguas de mi infancia que, bueno, me ha tocado la fibra. Así que vamos al tema y a enterarnos de la historia. Esta que se ve aquí es nuestra casa, nuestra preciosa casa amarilla. Y este que llega por aquí, este chaval pelirrojo es Max, que va a ser nuestro protagonista. Como veis, es un chico de acción. ¿Qué pasará aquí? Pues que... ¿Eh? ¡Maldita sea! Sí, señor. ¿Qué haces jugando con mis juguetes? ¡No, no, no, no! ¡No los rompas! Y se queda tan tranquilo, o sea, hola Max, y va y rompe nuestros juguetes. Malditos hermanos pequeños. ¡Aaah! Espérate. Busquemos en Google... en Giggle. ¿Cómo hacer a mi hermano desaparecer? Y encontramos un super conjuro. Oh, hermano mío, hermano mío, desearía que fuera... que desaparecieras de... ...el tiempo... Dice su conjuro Maldita sea Como veis los subtítulos van fatal No Maldita sea, tengo que salvarlo Pues sí, los subtítulos, oye, van De pena, menos mal que Por lo que yo he visto no tiene mucho de hablar ¿Vale? No es complicado entender Tampoco las cuatro frases que pueden decir en inglés Y hemos atravesado el portal Que a mí esto me recuerda A la mítica Película, ¿no? Del Rey de los Goblins Que salía David Bowie, laberinto Que pasábamos más o menos lo mismo, ¿no? La hermana mayor mandaba al hermano pequeño A un reino mágico Porque le estaba dando la lata Esto, esto, más o menos Lo mismo Por aquel entonces era Rey de los Goblins Rey de los Goblins Llévatelo o algo así No me acuerdo Félix Vamos a buscar a Félix Maldita sea No queremos que Secuestren a nuestro hermano Estaba dándonos la lata Pero tampoco es cuestión Mirad Por ahí en el fondo se ve el monstruo Súper chungo Que se quiere comer O merendar a nuestro hermano Tenemos que ir a rescatarlo Y al principio Pues como podéis ver Típico plataformas Al uso No tiene más Ir escalando Saltando Y Avanzando En el mapa Mirad, mirad Esa especie de critter gigante Que lleva colgando a nuestro hermano De un palo También hay que ser malvado Pero bueno Yo creo que Todo hermano mayor Alguna vez Hemos deseado Quitarnos de en medio A nuestro hermano pequeño Yo sí, yo sí Lo reconozco Si por mí fuera Más de una vez Habría mandado a mi hermano Con un monstruo de estos A otra dimensión Pero bueno Toma, toma, toma El chaval este Está en forma Yo tengo que hacer esto Y acabo muerto ya Bueno, había dicho Anda, llévatelo Que no me compensa La carrerita Vale Ay Lo que cansa Como veis El bicho Es de traca Es feo como el solo No, no, no ¿Qué haces? Deja a mi hermano Deja a mi hermano ¿Y esto? Pajarraco No No, no, no No, no, no 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 Los sustitutos Estoy por quitárselos Porque para lo que sirven Parece que le hemos tocado las narices Al critter este gigante Y nos tiene manía Vamos a intentar Escaparnos Antes de que nos pille No Uy Rápido, rápido, rápido Rápido Sí, sí, sí Lo conseguimos Lo conseguimos No te preocupes Vamos, tú corre Me sube, sube, sube Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido No Ostras En serio Nada más que con ese golpe contra la pared Ya estaría muerto este muchacho Pero bueno Se le permite Pequeñas licencias al juego Vamos Como veis Gráficamente Está bastante chulo Nada más A mí por lo menos me gusta Me gusta la estética Me gusta Las animaciones El El diseño de arte Me parece también Bonito No, 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 no Que esto ya me acuerdo yo de la otra vez Esto ya me acuerdo yo de la otra vez No Uff Ahí he muerto dos veces La primera vez que Que he jugado, vale Ya os digo No he avanzado mucho más De lo que llevamos hasta ahora Un poquito más No os perdéis Esto Hay que balancearse No La he liado Eso me pasa por bullas Tenía que haber Balanceado un poquito más Un poquito hacia atrás Ahí ya llegaba Pero bueno Por precaución Que no nos pase lo mismo que antes Rápido, rápido, rápido Bien Ay Bueno Pues seguimos en nuestro viaje Buscando a nuestro hermano Y ostras Julián En mitad de De este pedazo de Desierto Encontramos un mega árbol Aquí Oasis Maravilloso Esto Mola Mola Pero es raro Wow Eh Esto que es Lianas mágicas Chicos Lianas mágicas Que aparecen Justo en el momento Que más las necesitamos Para ayudarnos Como no Por favor No veis, no veis Mira como trepa el chaval Este en gimnasio Un 10 Oh Magia Pura y dura Y ahora aquí Una corriente de agua Hacia arriba Wow Si, 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 si Vamos a ver A donde nos lleva esto Wow Aquapark Como podéis intuir El juego Poco a poco Va a ir cambiando Un poco Vale No va a ser El plataformas Al uso Nada más que saltar Sino que va a haber Algo ahí de magia Por medio Ahora aquí llegamos Pues a una especie De cabaña Que encontramos A esta abuelilla Que nos dice Oye Max Te quiero explicar Cómo puedes salvar A tu hermano Desde hace Hilenios He estado Compatiendo A este Vieje Arruco Que se llama Mustacho Pero ambos Sería algo así Como que ambos Están Viejecillos Ya Y Mustacho Pues ha decidido Que para ganar La guerra Lo que tiene que hacer Es conseguir Un cuerpo joven Un cuerpo joven Que es el de tu hermano Es el que va a usar Para A adueñarse A adueñarse De su cuerpo Y volver a conseguir Su poder máximo Y lo tiene Escondido A tu hermano En esa torre Tenemos que ir allí Y salvarlo Entonces Ahora Lo dice la viejecilla Muy bien Dame tu arma Mágica Para que pueda Darle poderes Y salves A tu hermano Y este dice Oye No tengo Ninguna arma Lo único que tengo Es este rotulador Un rotulador Esto es maravilloso No te preocupes Chico Ahí va Y la viejecilla Desaparece Y Se viene La torre Esta abajo Y los sustitutos Van fatal Los voy a quitar Los voy a quitar Porque Es tontería Bueno Lo dejo Por si alguno Quiere Medio enterarse Pero que van Con más retraso Y de repente Tachán Oh El rotulador Mágico Contiene el alma De la viejecilla Y solamente Tú puedes usarlo Adelante Cógelo Vamos Tengo el super rotulador Vamos Tu hermano Te está esperando No tu hermano Te está esperando Y ahora Pues Nos enseña Un poco El uso De De esta super arma Que es el rotulador ¿Veis? Que podemos hacer cosas Como esa Por ejemplo Y Como esta Y con esto Pues tendremos que Ir avanzando Pintando En el mapa Pues cosas que nos puedan Servir de ayuda O destruyendo Aquellas otras Que nos venga Regular Vale 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 Aquí Por desgracia Os perdéis Varias cosas Que había Que hacer Porque por lo que veo Se guardan Las cosas Que haces De una partida Para otra Pero allí Había un ojo Y aquí En los dos ojos De este bicho Había como unas plantas Que son ojos Que son esbirros Del enemigo Y que tienes Que arrancar Yo se ve Que como ya lo he hecho Pues Me salen ya Conseguidas Y no las podéis ver Pero bueno Ya os digo yo Que ahí había Tres o No No Vale Lo he hecho esto Muy bajito No me sirve Tengo que pintarlo Un poquito más alto Para poder llegar Para hacer lo de los ojos Esos que os he dicho Lo que habría que hacer Sería Hacer así Ahora Vale Ya os enseño El puzzle entero Por si acaso Alguno quiere jugar El juego Vale Empujaréis esto Y con esto Lo seguís empujando Y podéis llegar Hasta los otros ojos Vale Y luego pues Volveríais aquí No lo hago Porque es tontería Ya ha jugado esa parte Y aquí pues Más o menos igual Tendríamos que hacer Una plataforma Para llegar Al otro lado Y aquí creo que también Efectivamente Ahí abajo Veis que se puede bajar Ahí Por ahí Por ese camino Hacia abajo Y encontraríamos Una pieza De algo Que la viejecilla No sé si me dijo Que era su amuleto O algo así Y pues haríamos Primero El caminito este Más bajo Para poder Pasar por ahí abajo Y cogerlo Y después Pues haríamos Esto más alto Estos bichos Cuidado Estos bichos Explotan Y te matan No Maldita sea Hay que apartarse Yo no sé si se pueden matar De alguna manera Yo he intentado Con el rotulador Darles caña Y no ha habido forma Así que entiendo Que lo que hay que hacer Es eso Apartarse Perfecto Buen salto chaval Vale Aquí Habría que hacer así Y ya Por aquí Por aquí Lo he dejado Más o menos No penséis Que he jugado Mucho más A ver Sí Aquí lo he dejado Justo en En esta zona Me subo aquí Hacemos así Atraemos a este bicho Ven bicheto Que soy un gorila Adiós Y lo dejamos ahí Tirado Bien 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 Y esto ya no lo he hecho Aquí ya Si que es verdad Que no tengo ni puñetera Idea de que pasa Y si hago así No puedo Voy a intentar Bajar a ese bicho Vale Bien 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 Me vale Me vale Y en teoría Por aquí ya Puede que haya Ojos De los del malo Que son como Coleccionables Mira mira Ahí hay uno Son como coleccionables Vale Tenemos que ir No Consiguiendo No No Me he caído Tontamente Pensé No sé por qué Pensé Que me podía agarrar A esa cornisa De ahí Pero no Tengo que hacer así Vale Vamos así Vamos así Pero te vamos a explotar Al bichejo este Asqueroso Rompemos esto Lo subimos Y podéis ver El primer ojo No veis Hay que arrancar Estas Pues este es El quinto ojo De 75 Que tiene el El enemigo Por el mapa De las piezas De amuleto De la vieja También hay un montonazo Por el mapa No recuerdo Cuantas eran Pero bastantes Vaya mierda Lo tenía que haber hecho Basalto Por lo menos así En principio Los puzzles Como ves Son bastante sencillos No tenemos que Complicarnos mucho Simplemente pues Vamos rompiendo Y vamos repintando Este quizá Lo he hecho muy alto Si Ahora ya si lo he hecho De un tamaño Más o menos Lógico Y este Se me ha quedado Alto también Esto se podía haber hecho En menos movimientos Pero Para que lo vamos a hacer bien Podiendo hacerlo más Ahora por ejemplo Si van bien los subtítulos Vamos Max Yo creo que van mal En las cinemáticas En las cinemáticas Es como que Van como Petados Los subtítulos Van Más lento De lo que debiera A ver ¿Cómo conseguir sobrevivir? Sencillo Este lo subimos Al tope que nos dé Ahí Y esto A ver Si caigo aquí ¿Me mato? No De hecho Tengo que hacer así Bien, bien, bien Y coger Y quitamos este ojo Que no lo había visto En un principio Pero luego sí Vale Por aquí Por aquí Esto hay que Bajarlo Tengo que subir Y ojito Ojito al bicho Este que explota Que no nos vaya A fastidiar La fiesta Bien, bien ¿Habéis visto ahí ¿Habéis visto ahí arriba? ¿Habéis visto ahí arriba? Dijo que se quiere comer a esto ¿Qué es lo que se quiere comer a esto? ¿No? A ver Bien Y si yo ahora me acerco Saca las Venga Venga, media vuelta Vamos hacia allá Y puedo coger aquello ¿Verdad? Claro que sí ¡Yahoo! Bien Otra pieza del medallón ¿Veis? Y son 18 piezas de medallón No son tantas Pensé que había muchas más La verdad No quiero que venga el bicho ese A por mí Ay, pues tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir No, no, no Hacia el otro lado, bicho Camina hacia el otro lado Maldita sea Hacia allá Hacia el frente Bien Bien, 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 bien Bien ¡Yahoo! Uf Menos mal que ese bicho No nos ha visto Porque si llega a explotar La liamos A ver Pues hacemos así Y ahora hay que Borrar esto A ver Sí, 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 sí Tiene pinta de ser así Pues Sí y no Porque hay que borrarlo Pero hay que dejarlo A la altura Para que siga el recorrido ¡No! He sido demasiado rápido A ver Arriba del todo Ahora baja el canto rodado este Borramos esto Y esto lo ponemos así ¡Bien! Sí, señor Y si me tiro de aquí No muero No Ah, vale, vale, vale Estaba yo diciendo Digo, uy Porque se cansa El muchacho este No quiere Subir Porque puede subir Por aquí De esta manera Más épica Eh, un ojo Ahí Gorrión Que te creías Que te ibas a escapar Pues no Max Te ha visto Ja, ja, ja Muy bien Vale Aquí tenemos Un nuevo puzzle Y una vez más Tenemos que conseguir Lo primero es Subir aquí Veréis Vale Nos venimos aquí Bajamos esta caja La ponemos aquí Ahora Bajamos al bicho este De hecho yo Me voy a quedar Subido aquí Por gusto Ahora bajamos A este bicho Quiero coger el ojo Ese que hay allí A la derecha No sé si lo veis Que vaya el bicho Hacia allá Yo Mientras cojo Esto Yes A ver A tomar Por eso Eh, la media vuelta Vale Bien, 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 bien Bien Ahora se lo come El calamar Baja Y yo me puedo subir Por aquí Hombre Los puzzles Son bastante sencillos Hay que reconocerlo Así a simple Por lo menos De momento A simple vista Se ve claramente Que es lo que hay que hacer Pero bueno Mirá Ahí hay un Un ojo Eh, un momento Un momento Hola pequeño Bueno, pues yo creo Que por aquí Podemos dejar ya El primer capitulín Yo creo que está Bastante bien Eh, como siempre Pues ya sabéis Espero que os haya gustado Mucho Dadle like Favoritos Comentáis Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Adiós Adiós Adiós